Nunca antes había pasado, pero dos legendarios y un mítico van a entrar de golpe, juntos y gratis a la Liga Super Camino a Sino es un evento que vamos a tener desde el 19 de febrero y hasta el 23 de febrero Este evento que se va a llevar a cabo es para celebrar el camino a Sino, al tour de Sino Pero aquí está la cosa, hay un tema que les dije ayer que me tomó particularmente la atención Y investigándolo el día de hoy, me he dado cuenta que va a tomarles la atención mucho más de lo que ustedes creen Porque ya de por sí, el titular de que dos legendarios y un mítico se meten a la Liga Super de la nada Que antes nunca lo habían estado hasta ahora, es hora Además que técnicamente hay un cuarto Pokémon aquí, un legendario adicional que ya estuvo en Liga Super Ya ha estado en Liga Super, pero ahora se va a hacer ultra accesible de Liga Super también Así que bueno, vamos a hablar de estos cuatro, porque dentro de una investigación temporal del tour de Sino Que en ningún lado no dice que fuera gratis, porque digo, no está puesto como que se aparte de ningún ticket ni nada, por si acaso Dentro del comunicado oficial está puesto como una investigación temporal que vamos a tener del tour de Sino Que aparentemente se va a activar desde el evento El Camino a Sino Así que lo pueden completar desde antes, por si acaso Y por cierto, complétenlo desde antes y guarden esa giratina para sus, no sé, el youtuber favorito que tengan ustedes de Costa Rica De pronto, tal vez pueden cambiar con él, o algo por el estilo en algún momento Solo lo voy a decir así, lo voy a dejar ahí, lo voy a mencionar de nuevo más tarde, ya les digo Pero bueno, esta es la cosa, con eso van a poder encontrar un encuentro por investigación Investigación, remarcar eso, con Hitran, Giratina Origen, Cresselia y Darkrai Eso es enorme, porque nunca antes había podido tener un Hitran, Giratina, Cresselia y Darkrai de investigación Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de especial? ¿Qué es un bla 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 de investigación? ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, en incursiones salen de nivel 20 o 25, si estuviera potenciado En eclosiones salen de nivel 20 igualmente En investigaciones los Pokémon salen en nivel 15 Dígase 5 niveles menos, dígase 10 subidas menos de poder en comparación Y eso es súper valioso, porque de pronto, y ya les hizo click a más de uno que tal vez no sabía ese factor Esa información, y es el hecho de que esto produce que muchos de ellos Es más, todos ellos puedan llegar a entrar en Liga Super Uno es más fácil que otros, pero justamente vamos a ver de uno en uno para que vayan viendo los ejemplos Y vayan preparando a sus amigos para intercambiar o guardando para sus youtubers favoritos Tenemos Hitran primero, que vamos a ir en orden de Pokédex Van a darse cuenta que aquí en la misma página de GoHub Dice 1544 de PC y 1609 de PC de investigación Hitran ¿Qué quiere decir eso? Que el más bajito posible es 1544 Alguna persona ya estará, no puede ser, me dijiste que si entraría Ya va, ya va Si bajamos aquí, vamos a ver el más más bajo posible Van a darse cuenta que efectivamente 10-10-10 es 1544 Eso quiere decir que de la investigación, cuando ustedes le dan Redimir y les aparece Hitran frente a ustedes Les va a aparecer mínimo este Es el más bajito posible Ahora, el más bajito posible de investigación Pero resulta que por el poder de la amistad uno puede llegar a intercambiar Pokémon Y ahí es donde está el detalle Si ustedes cambian Pokémon con alguien de nivel 4 de amistad El mínimo de Ibis va a ser 5 como suelo Eh, perdón, si el mínimo de Ibis va a ser 5 De ese va a ser el suelo desde 5 para arriba Si ustedes tienen amistad con alguien de nivel 3 Va a ser el suelo 3 Amistad de nivel 2 Suelo 2 Amistad de nivel 1 Suelo 1 Así es como funcionan los intercambios en Pokémon GO Entonces, si ustedes cambian con alguien nuevo a nivel 1 de amistad ¿Cuál es el Hitran más fácil o el ideal para esto? Pues bueno, aquí en Stadium pueden ustedes ver Que el ideal de Hitran Perdón, esto que esto está cambiado Y para eso estamos viendo aquí en Stadium Porque van a darse cuenta que el ideal de Hitran en Liga Super en 1500 Va a ser 1.13.10 Asterisco, ojo, no Y para eso aquí en Stadium estoy mostrándoles lo que no Y para eso vamos a dar aquí Stadium Vamos a darnos cuenta aquí que el top 1 de 1500 de Hitran Sería 1.13.10 Esto sería intercambiando con alguien de nivel 1 de amistad Y de ahí para arriba Obviamente pueden ser 2 o 3 O lo que sea de I.B.s potencialmente igual Y para Y para Y para Y para eso vamos a utilizar aquí Stadium Para darnos cuenta Ok, bueno, ¿cuál es el Hitran más top que podríamos tener de 1500? Pues bueno, sería este 1.13.10 Nivel 15, 1500 cerraditos Donde quedaría Ahora, esta es la cosa Eso sería cambiando con alguien de nivel 1 Y de hecho esta tabla les está mostrando el top top Pero de intercambios Es una tabla específica Con métricas específicas No es como si saliera Hitran salvaje Si saliera Hitran salvaje Por ejemplo, para hacerles el ejercicio Y que entiendan a lo que me refiero Lo va a dar aquí Wild Y se van a dar cuenta que sería 0.14.10 Pero eso es imposible De todos modos Vean que el 1.13.10 Que acabamos de mencionar Es el top 4 De IVs De Hitran Así que si ustedes consiguen ese top 1 Igual están bien Y lo mismo pasará con esto 1.11.12 Por ejemplo Si les saliera algo por el estilo Cualquiera que tenga un 1 de frente Todos estos Todos estos que están aquí Que son parte de la otra tabla También están muy arriba Dentro de esta tabla Así que no crean que están consiguiendo Uno malo Digamos Están consiguiendo casi que Lo más alto posible Si les saliera algo tan allá Pero igual hay más mezclas De hecho Les voy a hacer otro ejemplo aquí ¿Qué tal si lo ponemos Con amistad de nivel 3? Por ejemplo Se van a dar cuenta Que amistad de nivel 3 A pesar de que aquí Ya si no estamos viendo Buenos Hitrans Comparativamente a los que acabamos de ver Pero todavía pueden entrar en 1.500 Vean que todavía hay ejemplos Aquí de nivel 15 Esto 3 11 8 por ejemplo 3 Etcétera Van a ver que aquí hay varios En nivel 15 Pero claramente son muchos menos Porque si dice 14.5 Como estos Eso es imposible No se le va a bajar el nivel Eso no existe Pero los Ibis Es lo que nos ayuda A que sea un poco más maleable Pero de todos modos Nivel 3 se puede Entonces Para Hitran Que hayan conseguido Por investigación Cámbienlo con un amigo Que sea de nivel 3 Para abajo Entre más abajo Más fácil Porque más opciones Van a tener Como suelo de Ibis Así de fácil Así que eso sería con Hitran Siguiente Y no menos importante Es más Para mí más importante Giratina Giratina va a maxear en Perdón Va a salir en 1.500 113 O hasta 1.578 Curiosidad con Giratina Es que está al ras De poder entrar Siendo capturado directo Lo que es muy genial de ver Eso es buenísimo de ver Entonces Quiere decir que va a ser Un poco más abierto Conseguirlo ¿Cierto? Total y completamente Carlitos Total y completamente De hecho vean que aquí Puse la tabla directamente Daivy 3 Con Giratina Dígase con amistad 3 Para abajo Y van a darse cuenta Que el ideal es 3.15.15 El top 1 ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ok, ahora vean que tal Si cambio el ideal Perdón, el intercambio A que fuera con alguien De nivel 1 de amistad ¿Ok? Vamos a darle aquí Calcular Y se van a dar cuenta Que el ideal Sigue siendo 3.15.15 Hmm Así que sí Estamos consiguiendo Un Giratina Que es muy top Y además Lo más importante Vean que es El mínimo Es un 3 O el número más bajo De esto Es un 3 Por ende Nivel 3 Para abajo A uno le puede dar Así a un Giratina Que sea top De la línea Lo más bueno posible 4.14.14 Todo ese tipo de cosas Que son más altas Que decentemente Más altas que uno Son aún más posibles Siempre y cuando Estén en nivel 15 O para arriba 15.5 Mejor todavía Más sencillo todavía En fin Entienden la idea Así que eso es lo que sería Con Giratina Giratina es mucho más accesible De hecho técnicamente Es el segundo más accesible De estos que hay que intercambiar El segundo más accesible Porque tenemos muchas opciones En las que entra cómodamente De hecho Dense cuenta Que viéndolo en nivel 3 Vamos a poner nivel 3 Es más Vamos en nivel 4 Amistad Dígase que tenga suelo 5 Aquí es posible De alguna manera Oh 5.15.15 También entraría No estamos hablando Ya que sea Full top Como el que acabamos de ver Pero ok No está mal Aún se podría Con alguien de nivel 5 Tener un Giratina Que llegue Ojo a eso Giratina está muy accesible Muy accesible Esto solo es hablando De que esté abajo De 1500 No que sea el top De rango Ya aquí estamos Yéndonos muy lejos Siendo que es un amigo De ese nivel Y si fuera salvaje Solo para hacer el ejercicio Con Giratina Y ya no Alargarlo más 0.10.11 Sería lo ideal Obviamente eso es imposible De conseguir actualmente Pero les quiero mostrar algo Vean el top 2 3.15.15 Ese es el que vimos Hace un ratito Como top 1 En la otra tabla Ahí lo tienen Así que si Giratina es súper accesible Reitero Pueden guardarlo Para cualquier persona No sé Amigo Familia Youtuber favorito Lo que sea Luego tenemos a Crescelia Crescelia Aquí no hay ninguna duda De nada Simplemente Crescelia Entra y ya Crescelia ha estado En Liga Super En el pasado Esto no es algo nuevo Porque de hecho Banking Rates Lo más bajito Es 1555 Así que por intercambio Uno puede bajar Más allá de allá Es decentemente posible Así que ya Crescelia está En una situación En la que podía Entrar en Liga Super Pero ahora De fijo Entra en Liga Super No se pasa Para nada Para nada Para nada Si quieren ver El ideal de intercambio Si ustedes fueran Intercambiarlo Con un amigo De nivel 1 También Van a darse cuenta Que 2.15.13 Sería lo que estarían Buscando de ese Crescelia Ese sería Lo mejor posible Y vean que aún así Ese Crescelia Está en nivel 20 En Liga Super Por ende Esto es obtenible Hasta con uno de incursiones Aunque más difícil Este Es la misma cosa realmente Si mientras sea Con un amigo 2 O abajo Ya lo tendrían Igualmente Crescelia Tiene muchas opciones Posibles para entrar Porque si se fijan Vamos a tirarlo también En nivel 4 de amistad Solo para darle Un extra dificultad Y estoy seguro Que vamos a encontrarnos Mezclas Que entren Si porque vean que El 19.5 Es 4 niveles y medio Arriba del de investigación No hay problema ahí Y tenemos 6 5 6 Crescelia Entra porque entra Ok No hay de otra Luego tenemos a Darkrai Que vamos a pasar para allá Y Darkrai Tenemos lo siguiente Número 1 Va a tener como mínimo 1536 De nuevo está bastante cerca Como con Giratina Pero con Darkrai Pasa algo muy curioso Muy muy curioso Les dije que Giratina Era el segundo más accesible De los que hay que intercambiar Pues Darkrai Es el más accesible De los que hay que intercambiar Porque vamos a ver La tabla de Darkrai Ahorita está puesto A Ivy 1 Como suelo Dígase nivel 1 De amistad Y van a darse cuenta Que el 1 El top 1 Con nivel 1 De amistad Es 5 15 15 Algo que decir Darkrai 5 Es lo que uno tendría Con mejores amigos Por lo que ustedes Pueden cambiar Con alguien de nivel 4 Para abajo Y potencialmente Tener el Darkrai Más bueno posible Por intercambios No está nada mal Y fuera de eso Además de eso Ven que hay otras opciones Como 6 14 15 Aquí abajo 7 13 15 Cosas que se van Mucho más arriba Dígase No hay problema Que cambien con alguien De cualquier nivel Básicamente Y van a tener Un muy buen chance De un Darkrai Que entre Un muy muy buen chance Así que bueno Por facilidad Crecele técnicamente Es el top 1 Darkrai le sigue Luego Giratina Luego Hitran Hitran es el más difícil De ellos Es un poco más Quisquilloso Hitran Para poder entrar En Liga Super Pero se puede Se puede Es mucho más abierto Que otras cosas Que hemos tenido en el pasado Pero bueno amigos Eso es todo por ahora Que les ha parecido Abajo en los comentarios Si les gustó Dejen su like Prepárense Y vayan preparando amigos Para poder intercambiar De manera histórica A cierto punto En términos de Pokémon GO Y no sé Guarden Giratinas Por nada específico Nos vemos en el próximo episodio Y la próxima Bye bye Ya estoy viendo El primer comentario No me quedó claro ¿Él quiere que guarden Giratina Para dárselo a él Intercambiarlo Para que él pueda Tener Liga Super Es que no me parece Escuchar que lo dijeran Ninguna sola vez No me parece